Música 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 Aquí andamos otra vez con la Diablita Vamos a arreglarle Música Estos Este de aquí Y este pues ya lo hice ese ratillo Aquí andamos dando la vuelta con la Diablita Y vamos a Ahorita vamos a Me llegaron muchas partes en Amazon Pues ahorita vamos a abrirla y vamos a ponérsela Voy a tratar de ponérsela pues Ahorita vamos a empezar con los Porque ya están medio Ya no miro hasta los lados Y nadie quiero pegar a una baby No pues aquí están todas las partes Y ahorita vamos a sacarlas de la caja Y ya les enseñan como salen Aquí ya agarramos todas las partes Y Pues ahorita les voy a enseñar como se ven Se ven mamalones A ver me gustan la neta Miren Aquí está el El lip Este El que va a ir abajo Todo ahí Abajo mamalón Estos son los clips para los door panels Para los LED lights para el license plate Estos son los supports para el lip Y esos son los Son los Side mirrors Mira Mamalón Mamalón Pues este es el Ugliest one Como ustedes pueden ver Como se mueve mucho Como se mueve mucho Así que este va a ser el nuevo Tengo el electrico Porque luego en el mundo Lo voy a hacer Electrico The door panels And everything Todo nuevo Este que se mueve mucho Acabamos con los side mirrors Vamos a Los side mirrors Acá los tengo Los voy a poner en el off route Unos 20 dolar que me den Le compro otra cosa LED ya las puse Les voy a enseñar mi placa Porque si no me para La policía No, no se crean Estando, el espejito Shinies Acá cuando mi raza Look, I want to pick up some candies Las dulces para la raza Ample, I'm going to try them out Ah, I love that drive-thru Oye, vamos a probar más Vamos a ver qué es They're f***ing bomb Y'all can check them out Entonces es para la raza And Instagram Located right here in Houston Están mamalones Y'all can check them out